... ... ... ... ... ... ¿Entró? Sí, me duele madre, me pasó A ver Y nada, está Armírez Un buen joven Esta vez me tocó visitar Mineral de Pozos Específicamente la ex-hacienda O ex-mina Santa Brígida Me moví un poco Me alejé de los Guías de turistas Y me vine a caminar yo solito Porque está como que muy lenta esa onda No, 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 no Esa es la marcas de bala Habrán ejecutado a un minero rebelde aquí Voy a pasar para allá A ver si puedo Precaución Tiro de 120 metros de profundidad Acercarse con cuidado No subirse a la reja Y prohibido tirar piedras adentro Vamos para el lado Es cierto Ahí voy a que se me caiga la cámara, ¿no? Oh shit, se ve muy chingada Está muy profundo Oh shit, se ve muy chingada A ver si Porque si me sorprende Me van a regañar por haberme alejado Y por haber O por estar entrando a lugares Donde no se puede No se debe Es que está bien aburrido Su recorrido Mejor yo lo hago individualmente Y grabalo Checo lo que quiera yo Otro letrerito Ahora a ver qué ley vamos a Vamos a ir respetar Prohibido pasar A no bajar a la mina Ahí hay una mina Oh cabrón, acá Son las personas autorizadas Si se les sorprende Se les sancionará Ok Bueno Ya pagaré mi multa, ¿no? Uy, loco Es que Ok Aquí encontraré cuarzos Son muy bonitas las piedras Ellos son como cuarzos, ¿no? Piedras semi preciosas Son preciosas, no lo sé Oh, qué hice Oh, cabrón Bueno, ya pagaré mi uz es que realmente me gustaría acompañar a los guías a las personas que brinda la explicación pero tarda muchísimo es muchísimo argumento yo solo tengo aquí un par de horas para para seguir grabando y mejor me apuro trato de grabar todo y la explicación se le imagina no se le inventan no sé por qué ya ya no hay explicación mejor yo me meto por donde quiero con las fotos que quiero y les sigo hornos jesuitas es principalmente por esa construcción por la que viene cuando estaba investigando qué cosas ver o hacia dónde dirigirme en ex hacienda principalmente en miral de pozos y ex hacienda santa brígida fueron estas construcciones ahorita las grabó más detenimiento 2 o 2 o e e e e e No, 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 no. Los hornos jesuitas fundados en 1545 o construidos, dicho de forma correcta, aquí se fundía oro, plata, mercurio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 na, no, no. evidentemente ya me instalé que bueno que me dejaron agüita bueno ya dejé mi ropa, que bueno que me dejaron agüita porque ya no llegaba si no ahorita me voy a tener que hidratar con una cervecita del pueblo es muy muy módico el precio pagué 700 pesos 790, algo así está muy pequeñito y bonito ah, ese es un detalle que me agradó mucho a ver si se aprecia desde aquí bueno esta de acá es una cúpula es lo que caracteriza al hotel una cúpula como estilo iglesia una onda así, es lo que le da el toque distintivo a este hotel, muy bonito bueno voy para el pueblito a ver que más sigue esta parte de la propiedad también es muy muy curiosa, muy representativa porque aquí están reiterando las representaciones, por ejemplo de la ex hacienda Santa Brígida estos son los chacuacos o los hornos que se utilizaban este es el respiradero de la mina en la que estuve hace rato por donde caminé y este lugar esta parte a su vez representa las calles principales así, es que es difícil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!